¡Muy a todos chicos! Soy Nefarius, bienvenidos a un nuevo vídeo, señores y señores Antes de comenzar con el vídeo, recordaros que, eh, lo de siempre, vale, abajo en la descripción tenéis un link con un buen depósito Oye, estamos otra vez en la skin card Oye, ha sido un poco raro, ¿no? Eh, 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 la intro de, de este, ha sido un poco raro, eh Chicos, recordaros que tenéis un link con un buen descripción que es por vosotros, ¿vale? Vosotros venís aquí y ponéis el código Nefarius Emocional, tenéis un 10%, es por y para vosotros Y no me da absolutamente nada de lo que depositéis, es para jugarlo vosotros Y, pues, si ya lo conocéis todos los días, os digo lo mismo Todos los días te digo lo mismo Hoy, chicos, tenemos 2.500 dólares, vamos a ir con la mitad de todo el saldo que tenemos Porque quiero volver a las batallas, ¿vale? El último día tuvimos muy mala suerte, ¿vale? Tengo que reconocerlo Pero yo creo que hoy puede salir bien Así que, lo que vamos a hacer va a ser 7 por 5, 35 Yo creo que podemos hacer unas batallas hoy, como Dios Quiero abrir unas, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, precio máximo mínimo, eh, 500 Fantastic Perfecto Incluso, mira, luego 6 por 5, 30, eh Podríamos hacer... Bueno, no, vamos a ir a la Fantastic Que la Fantastic, los carambites están bien, pero me gustan más cuando hay más, un poquito más de chichilla, ¿sabes? 5 Fantastics, bueno, 4 Fantastics en este... Bueno, 4 o 5, no sé cuántos abriremos Batalla en modo loco Y ya, o sea, que es que... Y ya O sea, que es que tampoco me voy a... Me voy a dar muchas vueltas 777 pavos Five Serpent, pim, 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 dos Five Serpent Y se la lleva este con, eh, un Crimson Web asqueroso Me cago en su estampa, qué suerte ha tenido el Pepe asqueroso Vale, segunda batalla Qué suerte ha tenido el maldito Pepe Vale, ahora sí, ¿no? Ah, no, 600 Uy, 1.200, 1.100, uf Vale, dos palmadas A tercera, va la vencida Vamos, Vin Diesel, dame tu poder, lo necesito Vale, guantes ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí, esejita! Pensaba que valían menos los otros, bro Pensaba que los Fates... Pensaba que me lo iba a llevar yo 3K, 4K de batalla, hermano ¡Ay, Dios! Pues voy a abrir otra Pero ya me estoy pasando el saldo que tenía pensado gastar para este vídeo ¡Guau! Vaya galletón me acabo de llevar Pensaba que iba a ser peor el mío, tío Oye, en serio, qué mala suerte estoy teniendo Ahora, 4,80... 4,71 Escúchame, esto no puede ser No, no, no Es que no, es que no O sea, no me iba a gastar tanto dinero, ni de coña Pero, escúchame, alguna tendré que ganar, ¿no? 4,83 4,81 4,81 Escúchame, estás troleando Me estás troleando, hermano No puede ser O sea, no voy a ganar ni una De verdad No voy a ganar ni una ¿Qué ha pasado a mí? Suerte ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero qué está pasando, hermano? Pero que es que no estoy ganando ninguna batalla, tío Por favor ¿Me puede dejar ganar a alguien una batalla? ¿Alguna vez? Mira, esto ya os digo que va a salir mal ¿Vale? Ya os lo aviso Va a salir muy mal Pero Volvemos a nuestras antiguas Piso flag Caja de todo O nada Y espero que, por favor, sea algo O por lo menos Remontar un poco Porque es que Wow O sea, está siendo Estos días Los últimos vídeos Los últimos vídeos De skinclaps Están siendo horribles O sea, de verdad Estoy teniendo una mala suerte Espectacular Pum Venga, por favor Pórtate bien conmigo Venga Dame Una Algo Bueno Bueno Yo que sé Vale Una containment ¿Y qué hago yo ahora con 99 dólares? Escúchame Pero si Ostras, qué locura, eh Tenemos que hacer un por 20 8 dólares por 20 8 dólares Escúchame ¿En qué momento hemos pasado de 5k? Es que hemos perdido Escúchame Esto acaba de ser espectacular Esto, o sea Me acaban de Que me acaban de apuñalar En la espalda, hermano O sea, esto acaba de ser Escúchame Se puede remontar Se puede remontar Peores cosas hemos visto, ¿vale? Voy a venderla Vamos a abrir cajas De poco saldo ¿Vale? ¿Cómo lo puedes tener todo? Y de golpe no tienes nada Por eso, chicos También siempre os digo, ¿vale? Que estos vídeos Los hacemos de entretenimiento Para que veáis que No siempre ganamos Porque últimamente Yo no estoy ganando absolutamente nada O sea, hay que reconocerlo Últimamente Me estoy llevando unos mojones increíbles Pero es lo que hay Es lo que hay Porque así son los vídeos, tío O sea Así es Así es el contenido este Algunas veces ganas Otras veces pierdes No siempre vas a ganar Estuvimos durante un montón Un montón de tiempo Teniendo una suerte espectacular Bueno, esto aquí Remontamos algo Vale, bien Vale Venga, 70 pa'o Bien 89 Bien Bien Vale Poco a poco Poco a poco, chicos Lo importante es que Os deis cuenta de Pues eso De que algunas veces se gana Otras veces no Vale Y yo hoy, por ejemplo Estoy palmando Ayer también palmé Pero Pero A ver Siempre os digo que Si vais a jugar Lo de siempre Que sea con dinero Que sea de forma recreativa Que no flipéis Que las páginas Siempre acaban ganando Quieras o no Siempre acaban ganando Es lo que hay Porque funcionan así Si fuera esto Un sistema de regalar dinero Obviamente no funcionaría Y no existiría Tío ¿Me puedes dar algún upgrade Hoy? Por favor Voy a ir humilde Voy a ir rollo humilde Pero yo creo que lo podemos remontar Yo creo que con un poco de suerte Así Esta no va a ser Vale La he remontado Vamos a parar otra Yo creo que se puede Con un poco de suerte Alguna podemos remontar Vale No, no, vale Frénate 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 Se pasó Se pasó Se pasó Lo voy a intentar Lo voy a intentar Con la mejor de mis fuerzas Uh Un freehand Un field tested Flip knife Freehand Tío Esto se llama Esto es un damas Últimamente estoy un poco Rarete Con las kits Yo no sé si se han metido Colecciones No me imagino me he enterado Que podéis ver Oye Estoy haciendo ya upgrades Por mucha cantidad de dinero Pero es que no me vas a dar O sea Llevas sin darme Un solo upgrade Dos días Y habré hecho Muchos upgrades En dos días Pero bueno chicos Es lo que os digo O sea Es suerte Esto es suerte Al fin y al cabo Vale Es suerte Te podría rayar Sí pero Luego puedes venir Como esta Y decir Pues me he llevado Un cuchillo De 260 pavos Pues no Porque se me va a quedar A la izquierda Ay no me lo puedo creer A la izquierda Se me ha quedado Wow Chicos Esto puede ser duro Esto puede ser Muy duro Recordad lo que dijo El nefita del pasado El que tenga miedo a nacer Que no nazca Chicos Recordad Que abajo en la descripción Tenéis un link Con un bono de depósito Que es por y para vosotros Yo hoy he tenido La peor de las suertes Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque lo volveremos más fuerte Así que chicos Muchos gracias a todos Por estar aquí Espérate Que aunque parme esta Frénate Tenemos los puntos Tenemos los puntos Espérate que con los puntos Puedo hacer algo Con los puntos Podemos sacar 50 pavos más Pues son 2500 18 Tenemos 100 pavos más Espérate que aún No está todo perdido Espérate Que aún no está todo perdido Aún puede ser Que caiga la suerte Y tengamos el upgrade Es difícil Pero se puede Recuerda sobre todo Entretenimiento Vale Sé que soy un pesado Pero esto lo hago full Para entretener Vas a darme un upgrade ¡Bueno! ¡Vale! ¡Se remonta! ¡Se remonta! ¡Venga! ¡Buena! Por fin me da un upgrade Hermano Ya tocaba Ya tocaba Ya tocaba Izquierda Venga Dámelo No va mal No se va a quedar para abajo No iba mal del todo Pero Bueno 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 Not bad Chicos Que sea lo que Dios quiera Yo lo he intentado Con la mejor de las maneras He tenido suerte o no Eso ya Objetivo de cada uno Pero ya le doy Chicos también os digo ¿Eh? Empiezo He cumplido 19 añitos ¿Vale? Y empiezo con Suerte Mal Pero bueno Vale Vale Otro upgrade Bien Bien Voy a seguir Upgradeándolo Vamos a seguir Forzando la máquina Tiki ¿Me vas a dar Los mil pavos? No Bueno nada chicos Muchas gracias a todos Por estar por aquí Eh Qué mala suerte Tío Voy a tener que mover a pedir Nos hemos quedado a cero al final Hombre También te digo que han sido Bien de vídeos Con 30 y pico Que hemos llegado Pero bueno Es como el máximo histórico Que tiene la página Chicos Gracias a todos Os quiere A ti Espérate que lo llevo Ahí